La raza ya comenzó La raza ya está prendida Y con el dedo medio por si cae la policía Hoy la seguimos hasta el otro día Voy con Mami Barbie, aquí está la fiesta latina Anda, tequila y flow Mujeres con escote en la que un party go La raza ya comenzó La fiesta latina pa' la calle va Anda, tequila y flow Mujeres con escote en la que un party go La raza ya comenzó La fiesta latina pa' la calle va Esto no se acaba hasta que el cuerpo aguante Un blonde, un short y un par de sexy dancers You're feeling out como se vive en la calle Con poco hacemos mucho, con mucho hacemos que estalle Celebramos todo el día Nos gastamos, brindamos a la memoria De quien ya pasó otra vida No se les olvida Hoy ya nos reuniremos para que la fiesta siga Mientras tanto, sequemos ese llanto Mejor eleve en canto cuando se escuche en lo alto Somos latino niños y así celebramos La clica está de fiesta, pega un grito mexicano Anda, tequila y flow Mujeres con escote en la que un party go La raza ya comenzó La fiesta latina pa' la calle va Anda, tequila y flow Mujeres con escote en la que un party go La raza ya comenzó La fiesta latina pa' la calle va Yeah, titán tercero Fiesta latina Yeah Oh, oh Desde TR Yeah, esto es Blood Music Soy Witter Gang Yeah, es el precio del mañana Te vamos a festejar No, 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 no Gracias.